Bien amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes. Les platico. En varios videos y escritos aparecidos recientemente en las redes sociales, se comenta que las furias de nuestros burlas y demás despropósitos mostrados por Malo, mal llamado AMLO, en sus últimas mañaneras son señales claras de que está desesperado porque nada le sale bien en su gobierno. Le sacan de quicio, afirman quienes creen ver al presidente, al pseudo presidente angustiado, las manifestaciones de médicos y enfermeras, las manifestaciones de los trabajadores de la salud que ponen en evidencia el desabasto de medicinas y la falta de atención en los hospitales oficiales del gobierno que le hacen sentir su fracaso total en ese renglón y que lo enojan muchísimo. Y lo mismo se dice respecto a los fracasos y desaciertos evidentes de cuánta acción de gobierno ha emprendido esta administración federal. El presidente está alocado, dicen, por el sentimiento de frustración y fracaso de su gobierno. Bueno, pues yo me permito disentir totalmente. Los desastres causados por Malo y su gobierno, lejos de acongojarlo, lo están llenando de orgullo y satisfacción. Lo que económica, social, educativa y culturalmente, es visto como un desastre ante los ojos de la sociedad, para Malo es el resultado de un proyecto bien planeado y mejor ejecutado. Lo que la ciudadanía considera ser el fracaso de su gobierno es el éxito de los planes de López Obrador, pseudo presidente. Es un fracaso o un desastre querido, buscado. Su visión de un gobierno exitoso es la de un gobierno que destruye el país que gobierna. Claro, a la luz del Foro de Sao Paulo, del Foro de Davos, del Foro de Puebla y de todas las fuerzas comunistas, materialistas, ateas, de izquierda, que pretenden la destrucción y la han logrado de los pueblos que gobiernan. Su visión de un gobierno exitoso, pues, es la de un gobierno que destruye el país que gobierna. Entre más instituciones, más organismos y más obras de servicio social queden enterradas entre los escombros que deje su gobierno, es más exitoso, desde el punto de vista de malo. Claro, y así piensan los acólitos de la cuarta transformación, que en realidad es la cuarta destrucción, o históricamente, en realidad, la quinta. Ya platicaré cuáles son las otras cuatro. Amlo malo considera haber sido un presidente más exitoso que ningún otro. ¿Por qué? Porque el número creciente de enfermos sin acceso a los servicios de salud creados por gobiernos anteriores es una medalla de honor en el retocido mundo de este pseudo presidente y de sus seguidores. La supresión de la norma mexicana para ciertas enfermedades, fíjense bien, para que los enfermos no puedan exigir cuidados hospitalarios al gobierno, también debe haber suscitado gran alegría en el corazón del presidente Tucho. Del mismo modo como la destrucción del aeropuerto de Texcoco y las asombradas quejas ciudadanos ciudadanos ciudadanas que ello causó, lo llenaron de orgullo. Fueron motivo de celebración regocijada en Palacio Nacional, la cancelación del Seguro Popular, las desautorizaciones forzadas e irracionales de nuevas empresas que podrían ser fuente de trabajo para las familias mexicanas. La destrucción de la selva maya, la construcción de una refinería que además de que no refina, nunca tendrá éxito en un planeta que corre hacia el abandono de las energías sucias. El último jolgorio del triunfo que debe estar celebrando el presidente, el presidentucho, es dejar, es estar dejando a la ciudadanía sin medicamentos y sin doctores. Los exabruptos, los insultos, las mofas y las mentiras que conforman el menú diario de la mañanera no son señales de angustia ni de tristeza presidencial, sino de un histriónico y cínico artilugio para seguir creando las condiciones propicias que favorezcan la terminación de su proyecto de devastación, de destrucción de todo México. El nombre del rancho de Malo en el sureste, su refugio y contento, donde encuentra él su inmerecido reposo, nos dice todo respecto a lo que él ambiciona para su país. Mandarnos a todos a como se llama ese rancho y no sólo él irse a descansar, sino que todos nos vayamos a la. Ya saben dónde. Gracias y nos vemos la próxima.